Claro, pero cerrale un poquito las patas, no pasa nada. Gracias. 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 La lata terrible. и. Gracias. 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 Que tal, buena tarde a todos. buenas tardes, buenas tardes también a la gente que está por internet vamos a comenzar agradeciéndole una vez más a Sofía la torta de manzana que Marcelo está comiendo con una cucharita creo que ahora me parece que no salís en pantalla pero en este momento Ruda Vega está comiendo una porción y que podés acreditar que está buena no, la torta está espectacular Sofía es una garantía seguramente las fotos que vamos a ver a la exposición de Carlos González Ledo va a ser excelente pero bueno, había que empezar por la torta la torta es otra cosa lo primero es lo primero primero, segundo lo lindo hoy de ver alguien ahí que lo vemos muy de vez en cuando a Federico Zull que muchos de nosotros lo conocemos y que vino acá así que fantástico Federico quizás ah, tenemos que pasar nos puede ayudar nos puede ayudar nos puede ayudar nos puede ayudar el viernes recuerden y pasen la idea, la voz a las 18.30 ¿no Francisco? 18.30 el que pueda llegar si no a la hora que uno va llegando con algo para comer algo para tomar como siempre el brindis de fin de año el viernes 18 se ha pasado mañana y vamos a hacer un comentario entonces para comenzar el año ah, antes de comenzar el año los próximos dos viernes miércoles que son el 23 víspera de Nochebuena y el 30 víspera de Año Nuevo no tenemos nada formalmente organizado son fechas más difíciles son fechas que quizás hay gente que viaja que no está que no está entonces los que quieran venir la sede está abierta ¿no Francisco? está abierta tanto el 23 como el 30 bueno salvo alguna noticia de último momento la sede va a estar abierta la biblioteca está acá los socios que se quieran acercar alguna cosa siempre vamos a tener creo que Pablo recién estaba diciendo que nos vamos a contar bueno, pero para entretenernos para entretenernos así que y Silvia también así que bueno pero nada nada formal eso sí ya para comenzar el 2016 el 6 y el 13 de enero hacia el exterior igual que hoy Galápagos 1 y Galápagos 2 Marcelo está organizando todo Aves todo Aves bueno no Aves y naturaleza y turismo y cosas interesantes ¿no Marcelo? Aves, reptiles y peces Aves, reptiles y peces para Galápagos entonces los dos primeros miércoles de enero y después y después posiblemente Marcelo Rodríguez con Otero con Hugo Otero un tema que habíamos tenido que suspender en el norte ellos lo titulan Puna de la quiaca al angosto al angosto la población más norteña de la República Argentina un viaje que hicieron Hugo Otero con Marcelo Rodríguez eso lo vamos a estar viendo también en enero ya hay cosas para marzo pero bueno eso dentro de mucho tiempo no, no para marzo también es lindo hay selva nubosa Marcelo ¿de dónde? de Ecuador de Ecuador ah, por eso está llevando bibliografía para empezar a tratar de ver qué es lo que y Amazonia también préstame pero eso estamos hablando de marzo ahora vamos a corto plazo entonces estamos con Galápagos y de la quiaca al angosto en enero y bueno ahora nos vamos al hemisferio norte ¿no? de acá hay algunos que viven en el hemisferio norte como por ejemplo el señor acá Schultz por eso ¿o qué? en Europa del otro lado no, pero hay mucha interconexión hay bueno, bueno así que una alegría que este político del paleártico al neal del paleártico bueno, lo que vamos a hacer es apagar lo que vamos a hacer fantástico comenzamos solo la del medio bueno bueno ese es el título y se realizamos es un viaje sí ah, sigo ¿de cuándo fue el viaje? fue hace dos años y medio en julio normalmente en julio del 2013 ahí está marcada las dos provincias British Columbia y Alberta que son las dos que visité y están tienen toda una división la división está hecha por las rocayosas es decir justamente las montañas rocayosas dividen Alberta de 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 la salida esa lo que está marcado lo que está marcado es la Transcánada o sea que es la A1 que une Toronto el oeste o el este con el oeste ¿no? porque a ver esto es muy importante ¿no? no hace mucho que se terminó toda porque un poco Canadá está ocho ocho meses bajo el nieve la mayor parte de Canadá y yo estuve en abril en un lugar de esquí que está a doscientos metros doscientos kilómetros de Vancouver que está bien a la izquierda es el de donde sale la ahí el el círculo rojo si si en ese círculo y la que está más a la izquierda es este la isla de Victoria de Victoria este porque no 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 la de Vancouver la isla de Victoria la la isla de Vancouver la capital es Victoria esta isla también es este es muy interesante tiene cosas muy interesantes para ver pero además la particularidad que tiene Vancouver y si querés pasar a la próxima bueno estos son los dos los parques nacionales que justamente están embordeando están de un de de Columbia y Alberta al norte está Alberta digamos como está ahí y Columbia al sur pero está dividida por la rocayosas las rocayosas que en ese lugar es tienen una característica parecida a nuestro sur pero nuestro sur calfate en cuanto a que tiene campos de hielo importantísimos por toda entonces obviamente tiene unos de hielos que son terribles unos ríos que bajan este a un volumen impresionante se ven generalmente en National Geographic y todo eso el siguiente es esta desde el avión la conformación ¿no? este que tiene es una isla de Islotes todas esas y allá atrás que se ve como algo con algo elevado justamente esa es la isla de Vancouver ¿no? este tiene una importancia para Vancouver mismo y toda esta parte porque la protege de altas temperaturas de invierno Vancouver tiene aproximadamente unos 4 grados menos que la zona este de Canadá así que esto es bastante importante en invierno sobre todo esta es otra vista eso son falsos arroyos son entradas de agua está toda muy protegida ahí acá tenemos un panorama de Vancouver allá enfrente es Vancouver Norte o sea lo que se ve también acá es también Vancouver todo es Vancouver esto es una cosa muy interesante que vi pero no sé de qué se trata tengo filmaciones seguí pasando son tipos que iban para un lado y para el otro y se ven como manifestaciones que se estaban corriendo ahí en la de abajo o no sé si es algo así como porque estas fueron sacadas en abril que es época en que comienzan los cortejos de estos son pelácidos ¿no? son o albastros o no sé no sé que pueden ser a ver ahí que se ve estos son eilers es un pato ¿es un pato? es un pato es Camus Eiler yo lo he visto esto en el mar del norte en Noruega y hacen esa misma display que yo como estaban así oscuros y casi no lo puedo asegurar pero es muy probable que sea es muy raro son patos que no no vienen son patos oceánicos que viven en el océano ¿cuál es la especie de macero? ¿cuál es la especie? Eida Eida Carmen Eida el género normalmente es una materia ah 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 mira entonces yo dije es una barranquera claro sí sí porque es oscurita este no en realidad cuando cuando la saqué y vi que digo ¿qué? no sabía que la barranquera es azul para mí es verde bueno golondrina verde mar o verde violacia para la traducción del 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 americano que es Violet Dream Suado este es taquineta talacina que linda que mira los ojos ah mira esta esta estaba donde estaba alojado el nido lo tenía tres metros o sea el hotel sí en la casa sí sí o sea en un lugar esto es en huecos en huecos sí bueno este es un ganso conocido el ganso canadiense son canadiense acá hay una foto que es bastante interesante porque es una laguna y en la en la laguna había verdín entonces ahí está la línea de explotación del ave ah mira hasta donde le llega el verdín claro no es verde no es verde de alaska el corbus caurinus que lo que más se diferencia este es solamente de alaska y de british columbia pero del pacífico y tiene entre 30 y 41 centímetros más o menos que es bastante diferente a los otros que vamos a ver más adelante este simplemente estaba en en esto que estamos viendo es este la zona 200 kilómetros al norte de esa zona de esquí que yo dije que fui entonces ahora la próxima creo que hay otro también las patas son negras todo negro no tiene tornasolado no tiene tornasolado este violáceo como los otros este es más bien opaco no opaco griloso pero negro es un ave enorme esta esta no tanto el corbus el corbus grande llega hasta 60 60 centímetros 60 y pico este dice acá vos pusiste que tiene de 30 a 41 centímetros por eso si, si lo que dice el wiki aves la wikipedia bueno este le pude sacar un par de fotos ese el carbonero claro castaño que es un este el el poesilie rufesen el poesilie no se como lo podriamos acá no se que no me existe esa familia familia parida pero no se parece a nada no y mirá explicate la cabeza la elongación el pico y la pequeño del y estaba ahí en el pino dando vueltas y siempre por ahí no iba así que esto seguí pasando carbonero torso castaña bueno acá empezamos con los problemas de los chingolos ¿no? este es el chingolo corona blanca ¿no? es acá como que tenemos el chingolo y antes teníamos algunos otros que ya no los sacamos pero este sonotrichia hay varios y hay otros que no son sonotrichia pero que también están pero son muy parecidos que luego lo vamos a ver este es el corona blanca sobre el trino leucofilis leucofilis me parece que me parece que con esta especie porque hicieron muchísimos estudios de de vocalizaciones y de dialectos no sé si alguien lo leyó creo que fue con justamente saben que acá muchos de los estudios de diarética y todo se hizo con el chingolo nuestro con eso estuvo Pablo Tubar y mucha otra gente pero en el hemisferio norte lo habían hecho antes y creo que habían trabajado mucho con las vocalizaciones con toda su vida porque me parece que está en Estados Unidos también en el cofre ¿no? si, si generalmente todos estos están migran un poco al norte en verano esa variabilidad de vocalizaciones y dialectos como nuestro chingolo este chingolo cantor realmente yo lo vi cantar muchas veces es melospisa también melospisa también le ponen el chingolo melospisa melodia son sparro que también a estos que nosotros le podemos decir chingolo le dicen sparro sparro como si fuera gorrión si si también si o pases de fibra y la gorra de la noche de los bueno ahí estaba cantando la otra no la otra es que tenía mucho calor y tenía la boquita verde la boquita verde fíjense igual hemos pasado tres y no parece chingolo ¿no? si, si claro no parece un chingolo el de el de parece parece el mofila el coronaca el coronaca es que digo pasamos tres fotos y ninguna de las tres fotos pareciera el mismo sí bueno son posturas diferentes mira claro bueno a este pájaro gato gris que más o menos es la traducción del Grey Cather sí que es la Tumetelia Carolinense Carolinense ¿es la Tumetelia? ¿es la Tumetelia? una familia bueno también estaba bastante escondido ahí siempre en la sombra hasta que la próxima se esto no se tiene un aspecto calendrístico sí sí esta visita es extremadamente común en todos Estados Unidos y Canadá y el nombre del Cather es porque la voz es como el mausito de un caso sí sí normal escuché cantar se siente así como tipo como la rara ¿no? sí sí que recuerda fue el Lama Caster esta ya estamos yendo un poco ya estamos viajando hacia el digamos el 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 este ¿no? ya subimos y estamos yendo hacia el este este es un pueblito siempre en Vancouver en el estado en el estado de British Columbia espera no de British Columbia sí 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 y este también es Cardell ahí se ve un poco más pero bueno es lo que a lo que dio permitió bueno esto es este la ciudad de Riverstock y el monte Riverstock es un parque nacional también ahí es se asciende allá ahí también se ven bastantes bichitos esto es dentro del parque esto sí es un poquito más adelante del parque está dentro del parque pero digamos por la ruta son cedros gigantes cedros sí y muy añeros bueno los paisajes que hay en toda esta zona son increíbles yo en realidad fui fundamentalmente por los paisajes y por supuesto que llevé el 300 para sacarle fotos a lo que hubiere pero fundamentalmente a lo que hubiere estamos estamos yendo para las rocayosas estamos cerca de las rocayosas eso ya vendría a ser las rocayosas esto es lo mismo acá hay un paso ahora son montañas de piedras esto se llama Roger Pass y esto está denominado fíjense allá arriba los glaciares que hay se llama el Glacier National Park o sea el parque nacional de los glaciares como si fuera el nuestro el Roger Pass el Coler que queda un poco más adelante y ahí ya pasamos de British Columbia a Alberta bueno ya pasamos acá ya pasamos y estamos en Lake Lewis este es el Lake Lewis también fíjense lo que hay allá atrás el parque nacional Lake Lewis el parque nacional es el Banff Banff y esto es el Lake Lewis Lake Lewis que linda este es el Moraine Lake que es una cosa impresionante es así o está muy no, 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 no está trucada es así se ve así inclusive acá se ve es leche glacial no, no porque deben ser todos los glaciares que es leche glacial y da esa claro sí, sí, sí exactamente este del Moraine Lake sale un arroyito que llega a este que se llama el agua de la consolación consolation Lake y hay todo un camino que va por el bosque y salimos a este arroyito y ahora el que viene este es un camino es un camino para trekking sí, sí, sí hay muchos caminos para trekking caminatas todo armado bueno sí, sí está todo señalizado perfecto acá también vi unos cuantos bichos interesantes por ejemplo el que ya lo hemos visto pero una fotaza en otro desde otro ámbito otra foto claro sí es un poco el tamaño del chinguelo de sí, sí, sí pero fijate el pico que tiene color naranja y está una parte trasera y la corona sí, la corona o sea estaba con crías porque mirá la cantidad de bichos que tiene en la boca claro estaba la comida está bofita en primavera claro este tampoco sé junco no sé los juncos qué a qué le podría 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 para darnos una idea sí, pero el pico o ese no es en algún momento Dark Eye Junco es también otra ave extremadamente común en todos Estados Unidos sí es decir que eso es Canadá ¿no? el junco pisanoso el junco este se llama yemalis los nombres a este le decían a este le dice en inglés es Dark Eye sí, Dark Eye el junco el junco el junco ojo negro ojo negro para los que miramos este yo para mí sería el macho este que estamos viendo no sé si hay diferencia ahora mirá vas a ver o ¿ves? ah, podría ser sí ¿tabes un juvenil o es la hembra? tranquila yo creo que no tiene aspecto de juvenil digamos que es la hembra está cualquier cosa que nos manden una carta no, no, no pero digo cualquier cosa la información está bien recibida el próximo ¿ves? Carlos en alguna biografía de hace muchos muchos años al chingolo nuestro era junco nuestro chingolo en algunos viejos libros de guías de aves era junco capel si después le cambiaron el género por sonotrichia claro pero por eso te digo está imparentado todo esto que estamos viendo también son todos chingidos estuve leyendo algo también con relación a la dendroica también no, no la dendroica son otra no, no es que la dendroica aún no lo clasificaron como dendroica y dijeron no, no ya no va más dendroica y le pusieron otra y fue después eso lo sufrimos siempre este claro el milo de agua el mexicano este es mexicano porque es el el milo de agua mexicano o sea es un ciclus mexicano unicolo y ellos le dicen americandito mira, mira cortita la cura es bueno es un milo es un milo que le falta el la pata roja nuestra para nuestro milo de agua sí, sí no, pero está lindo no nos enojemos pero nuestro milo es más lindo los milos en general de este tipo muy el europeo todavía más lindo esta es una vista de de panf la villa es una villa tanto esto me hace acordar una zona de allá cerca de de Neuquén que hemos visto tanto tanto van como todos los alrededor como el leyes son centros de esquí son centros de esquí en invierno acá se mandaron un hotel un pequeño un hostel un hostel un hostel son aguas termales hot spring ¿no? estos son unas formaciones que se llaman hulus y ahí está el río que va por abajo los paisajes yo traje más o menos para que tengan una idea pero en realidad es impresionante de paisaje nomás pero no es este el lugar bueno acá tenemos el otro este cuervo americano pero ¿qué problema tenemos? que hay cuatro especies de cuervo americano o sea que medan entre 40 y 50 centímetros este es el corvus brachirinchos 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 hesperis o esperis ¿no? ¿serían latines? esperis american crow bueno y tenemos al mismo esto está en colorado los aquellos que están todos que ven que tienen un brillo más que el anterior que habíamos visto y un tamaño también no lo tienen miedo a nada y este es el cuervo grande que está entre 50 y 60 centímetros mira que cabeza tiene este el porte y el pico es corvus corax pero fijate que tiene la misma forma todo que los otros la conformación no pero son negros todas patas negras todo negro no hay cuando uno ve este el anterior el tamaño que tiene no si si es es bastante más grande mayor que todos los otros un charraco no 60 centímetros es el cuervo que está en la torre de Londres en la torre de Londres entonces está el cuervo que custodia la torre de Londres y está el personal que custodia los cuervos que custodia el cuidador real de los cuervos bueno esto es una ceremonia bueno nosotros también no cifraga no cifraga colombiana también es un córbido ¿no? y sí le llaman cascanueces de Clark porque tiene la fama de guardar semillas o nueces en invierno y y luego las encuentra donde las guarda está tranquilo parado ahí en el mismo pueblo y estacionado en el pico de vehículo que pico enorme que tiene sí se ve con qué pueden cascar nueces el pico lo usan para también sacar las semillas de la piña de pino ah mirá bueno este para mí era se había metido en un nido de carpintero pero es un este picoides sí sí pude ser esta es la única foto que lo saqué entero que tiene algo con un gusano algo en el pico pero es la única que le saqué así porque siempre saqué para abajo para arriba para el costado entraba por un lado entraba por el otro y no se ve como una sombra de un pico ahí adentro de los agujeros o es mi imaginación puede ser puede ser sí sí venía con el alimento permanentemente así que pero apenas lo pude ver a él así que este es él esta es la foto más entera que es ¿eh? ¿es otra? esos son esos no son esos que son una especie de los que trepan como carpintero pero son pasajeros chiquitos sí si se nos suele ver por acabar esto necesita saques tengo fotos de hucitas tengo fotos de hucitas pero no me alcanza no me alcanza no me alcanza de hucitas de hucitas de hucitas entonces entonces así puede ser que has invadido de hucitas hace miedo de hueco aprovecha hueco y lo han formado a ver ya sí a nada a la primera sí bueno habría pues por la cabeza y todo eso es un cita hay un hay un picoides que es parecido claro claro sí pero en esa ahí es claramente posible da impresión en esa última foto el pico tiene algo vuelvo a ver ¿se curvo? un poco da la impresión sí que podría ser bueno habría que revisarlo pero igual es interesante si las citas andan en huecos de árboles y recorre siempre troncos o sea que sí 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 yo tengo fotografiada una también en Colorado en un comedero de semillas pero no es esto este no es eso bueno es uno de los lagos que hay en las cercanías de Ban que hay un hay un lugar para hacer pini si puede bajar este es el pato digamos el lume es tan famoso en Canadá que hay una moneda esto lo aplicaba un canadiense que hay una moneda que tiene la foto del lume que son varios ¿no? son varios este es el gran lume del norte pero es gavia ymer que obviamente come pescado luego lo vamos a ver porque le saqué foto en casi todos los lugares si lo veo por donde anduvo esta es la gaviota de Alabor laurus de Alaborensis si y este es un juvenil que creo que es de gaviota porque había ahí no había otra gaviota que no fuera de Alaborensis debe ser esta ya es un adulto agua dulce ¿no? si si ahí están pero además son basureros también vi volando a esa gaviota y de repente estaban comiendo en ese lugar que yo les dije que era una gente se fue la gente pegaron la vuelta y bajaron dos ahí empezaron a buscar y comer a ver acá tiene muy bonito el ojo amarillo con con rojo con el rojo y con el ojo rojo si tiene como una una banda negra una banda negra bueno esto es Castle Mountain o sea es el valle del río Bow esto es muy interesante porque ahora vamos a ver la foto que sigue que hay un puente sobre eso y lo que pusieron ahí me estaba comentando una argentina que justamente se casó con un canadiense y que lo vinieron a observar que parece que hace todos los años no pero ahora repite en el mismo lugar no en la misma plataforma la misma plataforma le han seguido poniendo palos arriba ah se la mantienen para que vuelva si pero está a unos 15 20 metros no viste como se ve desde desde abajo 3 pichones están todos mirando hacia aquel sector al de izquierda ¿por qué? ¿por qué estaban mirando hacia ese sector? porque vino la comida hay un padre que se queda y otro que va y ya está saliendo y ahí le estaba todo el saconcito le dan ¿te acordás cuando hace unos años atrás había un en el hemisferio norte allá en en Europa la mostraban en vivo la la crianza de los bichos y entonces estuvo estuvo como un mes y pico dos meses casi y entonces se veían los pichones como fueron creciendo y como les daba de comer trae el pescado enorme saca el bocado y se lo iba rompiendo Carlos iba despedazando y le iba dando a cada uno de los pichones para mí esta es la pescadora también pero por la cara no la cabeza no seguro espera espera me gustó la del pichón sí creo interesante comentar esto la subespecie esta que cría en el norte América del Norte en Canadá es creo español carolinensis y es la población que llega a América del Sur o sea probablemente las águilas que veamos acá en nuestro país sobre todo en la cuesta de Paraná tuvimos la suerte de verlas hace poco ahora con Siria en el lago de Yasileta individuo son las que nidifican en el extremo norte de América del Norte porque luego hay una población que nidifica más al sur que si no me equivoco queda un poco entre el norte de Sudamérica etcétera o sea las que llegan migrando a nuestro país son las que probablemente estemos viendo acá siendo alimentadas no sé qué otra subespecie pero no ahí aparece como es como ese famoso tema que había explicado acá Víctor Cueto del tema salto de rana o sea poblaciones más norteñas que saltan por arriba de otras que no son tan migradoras y las que pasan por arriba migran mucho más al sur no otra subespecie claro la que está en Florida viene no sé exactamente o sea hay distintas poblaciones de las pandionestas hay en Europa también las que nidifican allá en el mar del norte en la zona de Pindad pero más allá de que hay distintas subespecies creo que las que llegan a nuestro país las que tenemos la suerte de poderlas ver acá hasta en Costanera Sur hay algunos registros acá en la red son las que Carlos vio allá en el norte las que están mucho más al sur se quedan en general hay una población más o menos estable ahí en el norte de Sudamérica muy interesante todo el bueno ahora con los marcadores los biólogos han podido establecer los bichos que van y vienen igual está todo en pañales no se va allá ¿qué es un documental sobre la jacera en el Caribe? este sí es su carpintero sí no cabe duda el rollo control las controlaron desde Cuba que están en el metro y cruzaban todo el Caribe ah sí por eso no está imagínate que estamos hablando que se vienen de Canadá al río de la Plata si vienen de Canadá pueden bajar un ratito del Caribe sí pero acuérdense cuando me estuvieron Víctor Cueto y Alex Bián hablaron mucho que en las migraciones hay ese famoso Santo de Rana una población está acá y vos decís bueno migra esta no migra una que está mucho más lejos pasa por la riva de esa y termina yendo mucho más más amplio o sea realmente interesantísimo todo este magra el carpintero seca dorada que estaba ahí a la vista de estaba muy cerca del águila de la pescadora sí, sí, sí me distraje con esta un colapes precioso como nuestros pero mirá el color de la de la sala una cosa y creo que estaba con nido con pichones no vi ninguno impresionante el de la vez pero se estimula muy bien ahí está sacando más sude por eso claro por eso yo digo tenía pichones la sacañosa la sacañosa la sacañosa y venía y venía y la manchalera la manchalera y venía acá de baberos no, no tienen es un está bien está bien desconfigurado impresionante bien diseñado sí este es otro lago el Bow Lake o sea que forma el río Bowl y dentro fíjense allá arriba también está gracias bueno ahora comenzamos con trail ellos le llaman hiking porque es un trekking hacia arriba vamos caminar es decir cuánto tiene de nivel no sé si son dos kilómetros y medio no sé si dice ahí no, no dice el de nivel pero a veces dice 300, 400 metros de nivel o sea que la subida es suave sí, ahora se va a ver mirá este no esta es la subida no es decir ahora fíjense el verde que hay abajo 45 grados y apenas subimos un trechito hielo ya hay nieve ¿no? tenían que llevar eso yo la dié ¿brampones? ¿el proceso en sus glaciares? ¿hablan de no, no, no eso no llegué pero ahí realmente yo creo que Canadá es uno de los países que seguro no tiene problema con agua claro esto por ahora no, no tiene poca población bueno, ahí tenemos tundra ya tenemos ya tenemos una tundra apenas caminamos y fíjense el campo de hielo impresionante perdón ¿de dónde venían ustedes de allá abajo? claro nosotros veníamos del otro lado llegamos más o menos una lomita del otro lado mirá el campo de hielo mirá bueno, es un glaciar sí, claro un glaciar pero es un campo de hielo porque claro es como que bueno y acá tenemos la tundra pero ahí dentro de la tundra hay algo ¿no? ahí se ve en el medio ahí en el medio parece que hay algo a ver la próxima ahí ahí está sí ahí está ah una gachona ¿eh? una gachona una gachona sí ¿qué? yo buscaba gachona y no ¿no es? no, no, no yo para mí es gachona cola blanca pero es logopus leucuna ¿y qué es? una logopus es como una como la que tenemos ahora es gachinófora gachinófora sí y al lado ahí tenemos el coso y a la izquierda está el pichón ¿sí? ¿por dónde está el pichón? tenía 5 o 6 pichones a la izquierda a la izquierda a la izquierda es su paisaje a la izquierda es su paisaje claro en la esquinita y una de esas está de pichón y mira las flores que hay pero es difícil verlo el pichón ¿eh? no, no, no sí, sí ¿viste el pichón? ahí está qué lindo el pichón y rompieron el huevo wow fíjense lo interesante estas que creo que van blancas claro, claro todavía tiene plumas blancas pero además lo interesante que tiene plumas hasta en las patas hasta en los dedos sí, bueno hace frío hace frío hace frío claro pichoncita perfecta ahora lo desparramo todos ¿qué es lo que hace la pluma? ¿eh? que nunca había visto la palestra de plumas blancas primero ¿qué ves? ¿las patas plumas? hasta los dedos sí, pero el frío es frío hay que vivir ahí claro ese bicho está ya en el vierno sí si claro era blanco sí, sí, sí baja un poco baja un poco no se mueve ahí no y tiene una adaptación anida anida, claro 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 bueno, este es otro otro parque este es otro no, no, no es otro hiking ah, otro hiking sí que también se ve campo de hielo allá enfrente hay otro acá a la izquierda que no se ve está todo ese paisaje verde que es increíble ¿no? porque y ahí tenemos los que se llaman las ovejas salvajes o wild shit que le dicen que, fíjense que sí, es un carnero que se le está cayendo la piel porque también el verano el pelaje se le está cayendo bueno, acá hay otro hiking bastante interesante eso es un campo de hielo este es Columbia Ice o sea este el campo de hielo de Colombia se llama en el Jasper National Park que es el que está arriba del de Banff National Park una pregunta Pablo todo esto entra a una determinada latitud acá en el país ¿dónde está el hielo? por eso lo que te dije al principio lo que a la paz que sería o algo así claro no está muy alto en los pasos ahí son 1600 metros y es un paso quiere decir que en determinada época no puede pasar es el río que se forma dentro del glacial están más en el hemisferio norte las latitudes están más cerca del aire sí, sí, claro que es decir es todo el que está puede estar a la altura de Ushuaia tranquilamente claro, claro es lo que decía Bucardo está la parte de Ushuaia sí, sí hay campos de hielo para el que no le gusta caminar o no puede tenemos los buses que te llevan arriba y llevan todo un camino por el costado y después suben por arriba te llevan igual hay alguna cascada ahí está a Tabasca y agua y fijate las personas mirá las personas que hay allá y hay una parte toda que está trabajada y que se secó y va ahora por otro lado y entonces todo un pasadero por ahí va la gente para mí este es el el con un geripalde sería geripalde geripalde un falco rusticolus que raro tema para mí es un juvenil este es grande es un geripalde es que era un amplio de grande es grande pero para mí eran juveniles están gritando mucho es un flúto el dachte sí es muy grande pero los juveniles tienen esta forma y no vi otro que se les parezca que acá es un poco un sulfato No, este es chiquito. No, pero este es más chiquito. La cabeza es un halcón chico. Sí, es un halcón, ¿sí? Sí, sí, pero no es un guirfalco. Es un guirfalco. ¿Eh? El guirfalco es el tamaño peregrino o más grande. Más grande, es mucho más grande. Sí, yo lo vi, inclusive, yo lo vi como que tiene... Es un típico chico. Como que... Que además son blancos algunos. Sí, exactamente. Hay muchas variaciones. Los guirfalco tienen con un grano. El atómico no hace más. ¿Qué puede ser? No, no sé, es un halcón chico, es un halcón. No es el que le dicen Merrin. No lo sé. Merrin no suena. Bueno, sigamos. Sí. Esto ya está en la villa. Esto es lo más al norte, digamos que... Es el parque que está más al norte y es el lugar... Este es el lugar más bonito de los alrededores y todo. Acá se pueden ver el oso negro, el oso pardo, alces, este... Cualquier cantidad de nichos. Y aquello es otro lugar espectacular que es el Monte Edith Cable. Que luego lo vamos a ver. Ahí había una laguna dentro de la villa. Lago Mildred. Y en la laguna era tarde, pero ya empezaron a salir... Los patitos. El patirín. No sé, porque no... No me dedico. Toda esta zona hay una cantidad de bruchas y... Sí, sí. Todo el territorio de pescadores. Sí, calculo que sí. Estos son... Los saqué en otro lado, pero están los patitos ya más grandes. Los saqué un poquito más al sur. Después vamos a ver otros que también están crecidos. Ahora vamos a ver una serie, no ahora, sino durante la muestra... Una serie de nidos de golondrina tijerita. Este... Este estaba dentro de una... Este es otro. Sí. Otro modelo. Otro modelo. Y en otro lado. Este donde estaba... Este estaba en una de las casas, adentro del hall, digamos. Y este estaba como en un embarcadero. Sí. Que hay una roldana. Ahí está la roldana, a veces. Está... Vendemos de frente, de perfil... Qué buena foto. Bueno, esto es interesante por... Es un bicho, un arañero por una naranja. A aquellos le llaman reinita o... O algo así, va en el... Sí, sí. Va en el... Digamos en el... El castellano del norte. Este... Este... Es este... Lo interesante, que este es el árbol del aspen. Y esos son los frutos. Y esa como baba que tiene, es muy interesante cuando hay viento. Entra a volar y parece que está nevando. Ah... Transporta todas las semillas, según. Eh... No sé si es la semilla o es esa... Como el algodón del palo borracho. Pero... Lo interesante es que junta muchos bichos. Eh... Y entonces... Eso genera mucha... Alimento para aves. Sí. Muchos alimentos de aves. Este es el mismo... Eh... El... Se llama... Corona naranja. Porque en realidad tiene una corona naranja oculta. Ah... Muy pocas veces se le ve, ¿no? Tipo Piccabue, ¿no? Tipo Piccabue, ¿no? Tiene un babero ahí blanco. Este es... Sigue siendo... Ahí tiene pinta de gran hielo. Sí, es uno... Oriotipis... Oriotipis celata. Claro. Este... Para nosotros es un carpintero, pero... Ellos le dicen chupa sabia. Y así es el nombre en inglés, ¿no? Es un sacro. Es un sacro. Ah... Seis sacro. Seis sacro. Seis sacro. Este... Este... Con este hay otro problema. Porque hay dos que son muy parecidos y traje fotos de otro. Para mí este es la hembra del carpintero norteña o... este... O el chupa sabia norteño. Este... Que es el... Esfiro... Esfiraficus barius. Porque está el otro que es Nucalis. Que tiene... Un poquito más rojo en la lucha. Ahora van a ver cuando... Este... Ah... Ese es el Nucalis. El de la que está a la derecha. La derecha. Y aquel es una hembra también del... Este... Spirapicus barius. Que es muy parecida a esta. Porque el macho... Y creo que viene en la próxima. Tiene todo el babero... Este... Rojo. Es más... El babero rojo... Que la babitra. Claro. Que la... La hembra que tiene pequeño. Y además tiene... Acá va... Arriba blanco, ¿no? O sea... El otro es el Nucalis. El otro es el Nucalis. Que está ahí arriba. A la izquierda, claro. Tiene como un bigote blanco. O sea... Pero... Evidentemente le llaman... O sea... Tiene ese término... Chupasabia. Chupasabia porque bueno... Porque comen la sabia... Y los gosalitos que hay. La sabia también la comen. Claro. Vamos un cachito más rápido. Porque... A nuestro carpintero de los cardones. Nuestro carpintero de los cardones. Este es otro carbonero... De capucha negra. Comensal. Pues sigue a tres capítulos. Este es el Chivicomu. Para mí. Sí. Este es el Sorsalito Boreal. El Catarus Custulatus. No. El Catarus Custulatus. El que llega a Argentina. ¿Llega a Argentina este? Sí. Está en Argentina. No lo vi nunca. Eh... Una vez... Bueno... Germán Pugnani viene uno en Otamente. En el creador de Otamente. Un Sorsalito Boreal. O sea... Hay registros en toda Argentina. Más común en las selvas del noro. Pero puede llegar inclusive hasta por aquí. Otro chingolo. Este es Garganta Blanca. Son los Trikias Albicones. O sea... O sea... Qué lindo que es. Este es otro. El chingolo. Ceja Blanca. Ceja Blanca. No es... Colona Blanca. Es un... Ceja Blanca. Y también... Fíjense que la forma de atrás es muy parecida a la de otro... Son los Trikias o... Es Picelas este. Eh... Paserina. Ahí se le ve más la ceja blanca. Sí. En los otros también están. Bueno. Chicolo juega en inglés. Eh... SP. Lo dejo a tu criterio. Sí. Son jóvenes. Seguí. Vimos varios chingolos. Parece el de Garganta Blanca. Hay que decir cuál es. Yo creo que es el Cheja... Para mí es el... El... Garganta Blanca, pero... Para mí también. Tiene más clarita la garganta. Sí, sí, sí. Pero... Sin duda me haga boquera. Bien, bien. No, no. Son todos. Bien pichonados. Bueno. Este es Tremotro. Este podría ser el... Nicolocator. Qué sé yo. Eh... Pero... Por el pico. Que es el... Pero... Están haciendo plumas por todos lados. Este... Eh... Sí, sí. Este creo que es el Seca Blanca, pero... Mirá. Nos conformamos con los adultos. Claro. Sí, sí. Pero... Hay... 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 Hay otras cosas. Bueno, este tiene dos marcas en la cola que capaz que serviría. La timonera, ¿no? Sí. Me da risa porque... Realmente es... Es dificilísimo. Sí. 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 Este es... Para mí, este seguro que es un chingolocantón. Casi diría con seguridad. El solsal... El solsal... El solsal... Americano, sí. Turtles migratorios. O sea, que es un... American Robin. American Robin o... Turtles migratorios. Y tiene algún bicho, creo, este... También... Bueno, eso, viste... Se carga en el pico. Y sí, porque tiene pichones. Claro. ¿Cómo es la migración en el pico? No. 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 Y... Claro, sí, 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 sí. Está en... En este... Llega, creo que hasta México. Y en invierno lo ves en los centros de aquí. Sí. Ajá. Este es los jay. Los jay es otro tema, ¿no? Porque jay le ponen jay a... Blue jay, grey jay... Un raca. Sí. Sí. Es un raca con pico corto para ser un raca. Y para... Sí. No tiene pinta. Es un... Pericelus... Pericelus... Canadensis. Estos también están en los... Los... Este es un juvenil. Estaba gritando desmedidamente. Estos son muy populares en los centros de esquí y son muy amigables con la gente. Ajá. Es más... Yo creo que... Puse algunas fotos. Acá le estoy sacando a uno Olympus, este... Que soy de la chiquita. Está al lado mío, yo estoy comiendo un sándwich y se me puso ahí al lado... A pedir comida. A pedir comida y ahí... ¿Verdad? Me está... Me está comiendo de la mano. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 En la cabeza... Sí, en la cabeza, sí, arriba del ojo... ¡Pasa a los otros! Esta es blanca... ¿Ves? Es blanca... Y acá se ve mejor para ver... Este es el Capitatis... El Capitatis... También... Pericelus canadensis. Bueno, a este sí lo pudimos ubicar! es el trigo de la corona amarilla o dorada eso no tiene que dar tricapilla ¿por qué? es un pichón que estaba pidiéndole al padre que ya va con el alimento esto lo estoy sacando en el en el monte de cabrón ese es el que vimos lo traje acá porque estaban los trigo después vamos a ir y ahí está el pichón y ahí está el padre persiguiéndolo por todos lados estamos arriba de todo del hiking la cantidad de biches bueno después tenés al menos le pusiste las flores adelante para decorar no, claro impresionante bueno ¿qué lugar? son todos los lugares este es el Miami Canyon también en Jasper Jasper este estos cañones se han formado porque en realidad la presión del agua este hace ríos subterráneos va cavando 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 y llega un momento que se desmoronan las abajo claro claro y ahí tenemos según me costaba el guardaparque por ahí este esta es la hembra del colifor colibrí rufo si rufo que el macho se va cuando cría el macho se va hasta México y este queda cuidando los pichones pero igual el macho de los colibrí nunca aporta nada bueno por eso pero este no este se va de parranda se va y queda la hembra cuidando si está bueno inventando después se irán también impresionante con este pica flora hay muchos estudios muy importantes de migración pero es si una visita récord en cuanto a migración y hay registros en el cual se obtuvo el trayecto exacto desde la Florida hasta Canadá y el tiempo que tardó y cuanto en cuanto fue y en cuanto volvió si, si ahí ahí anida ahí anida el gran claro esto esto que le da que le da este bichito ahí arriba de una ¿qué? no, que lo de pica flora es sí no, no pero otro de los récords que tiene pica flora es cruzar todo el polvo de México en un viaje non-stop que dura 19 horas aproximadamente en el cual recorre alrededor de 800 kilómetros en esas creo que 19 horas o 20 horas necesitaban crecer en esos compuestos así este era un bichito que estaba parecía la viudita de Río pero no era la viudita de Río es un piránido ¿eh? piránido sí para mí para mí es un sallón y fue el mosquetero o papamosca astilí o sombrío le dice era así se posaba ahí en el y ahí está para que lo conozcan ahí se te puso su arquita no, no, no esta no la saqué bueno Carlos es el mismo género que nuestra viudita sí, sí, sí es pero además fijate en la forma la parada es la 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 pone en el negro y ya está ¿Legre y Blanc? sí, claro bueno Medicine Lake es uno primer lago después viene otro que es que se llama Maligne Lake acá había este bichito coronado que lo vi comer como un este arañero que andaba por unos arbustos y luego se veía arriba se ve que también tenía pichones porque andaba iba y venía iba y venía este pero después lo vi en otra función y creí que era otra especie es cetofaga coronado este es el otro Maligne Lake lago maligno sí y acá estoy en otro hiking aquel es el Maligne Lake visto ya desde otras perspectivas y acá encontré es una caminera o algo por el estilo si no es una caminera nada creo que es primero que es un juvenil para colmo de males ¿no? por ahí con el adulto podemos sacar algo porque había un adulto cerca para mí la cachirla como le llaman Antus Spraguey esta es el mismo y este es el adulto nos aclaró mucho ahí está un poco más visible tiene una ceja blanca no sé si lo y pinta de cachirla ¿lo conocés? ahí pinta de cachirla bien fantástico bueno cuando estaba por abajo ve a este que estaba corriendo por ahí se me iba para cualquier lado fuera del sendero y cuando estaba arriba me apareció este creo que es el azulijo montañés o si hay currucoides currucoides monta en bluebird y esta para mí es la hembra o juvenil allá de vuelta ahora vamos al Edith Kader Monta no Monta Monta bueno paisaje de la montaña ese es el glaciar Ángel tiene no sé cuántos glaciares fíjense las personas ahí abasto ese es el glaciar de arriba tenemos el glaciar de abajo con también esa la urita glaciares que es el color de leche glaciares acá subiendo o sea se la pasaron subiendo ¿no? si, si claro pero no se ve lo que se ve todo ahí está más o menos el sendero allá dice el glaciar Ángel el glaciar que está abajo ahí está la laguna que vimos recién y arriba es donde vimos donde yo vi ahí al chingorro que le está demandando el chingorro ceja amarilla y además ahí que otro problema le llaman pinzones es parecido al pico de la reina mora a veces todo eso si es una leucostite arctoba porque hay de esto también hay gran variedad ¿no? yo por ejemplo de este le dicen ven que tiene un poco rosadito pero este le llaman el mortano pardo porque es el de los rosifinch que así están caraculados allá en la reina inglesa porque son finch que le dicen a tanto hacen rosifinch este es el rosifinch porque es todo rosadito y acá estoy en un centro de esquí en 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 colorado este que tiene un comedero se pone en comedero ahí le pregunté al guardaparque de esto porque también hay un un lugar donde también hay una reserva donde este hay links este y le pregunté y dice no pero no saben lo que consume esta gente este los pajarillos si si dice que se consume esa pero una bandada de 50 algo así mmm ve que son más rosaditos este es el rosadito corona marrón leucostite australis esta es una laguna también el lago de Dick Kegel y la la montaña de Dick Kegel y acá vi a este es Pinus Pinus que sería un giguero pero en realidad es de la familia de los cabecitas ¿no? si parecido no después vamos a ver tres vamos a ver si 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 no vamos a llegar porque faltan 100 fotos si nos apuramos un poquito llega ese ese que es anterior el anterior es el plantelito manchado ¿no? que también llega a la actitis macular pero con el pico así o está en broma que es che actitis pero tipo leo tipo leo yo le decía por las pistitas ¿viste? si si son muy similares solo que en el inferior norte es otro son dos son dos ¿ahora lo podés? no porque es tipo leo por la zona lo revisamos lo revisamos es muy parecido el otro tiene más más todavía si pero como no sabemos si es es más 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 sí pero no sabemos si es un adulto no no si si no si me parece que llega también a Canadá me parece ¿y cómo? perdón el el trito manchado me parece que también está en Canadá creo en Estados Unidos seguro yo lo saqué pero puede ser que dice pero puede ser sí en el norte de Estados Unidos bueno es un trito manchado sí sí a nosotros el género está bien el género es actitis sin duda y el poder bueno acá no hay otro no hay otra actitis macularia no, macularia no pero no sabemos si es es macularia o es otro no, es que no hay bueno en América no hay otra actitis aseguro que en la América es manchado no hay en el libro de cibla y vas a ver que que solo está macularia en América es un escogio es un escogio este pasamos bueno este no creen que era el el que ya habíamos visto antes el harinero claro pero actuaba como un este tirario el que sigue es un pichón es el el harinero coronado no se topaga coronada reinita si yo le hice reinita el mismo pocas hontas pocas hontas este es otro caminata que llegas acá arriba y ves estas cosas está horrible es dramático los paisajes son dramales y los cubos acá porque es todo así 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 no no pero uuuu mirá lo que el águila cabrón esta estaba allá arriba por supuesto le busqué el perfil más favorable pero maravilla maravilla que pasó acá ah ahí está no 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 teniste el gusto del penal de él si 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 mala mala claro bueno acá está Yoho National Park es ya estamos en volvimos a British Columbia hasta ahí volvieron ahí estábamos en Alberta bueno ahora volvieron a British Columbia un puente natural el agua pasando por debajo del arroz esa cascada que viene del glaciar de allá arriba miren los pinitos lo que se ve impresionante y ahí una lagunita que había en un hiking que llega hasta el otro lado que tiene este parque que es el lago Esmeralda Emeral Lake vas por el sendero y podés llegar al otro lado son siete horas estaba este pato que un porrón porrón osculado sí un porrón osculado que es una bucéfala bucéfala tiene nombre porque viene de de la cabeza del del toro digamos porque pedazo de cabeza que tiene estos son los pichones estaba generalmente está en aguas calmas y este y y es muy territorial y muy equivo después vamos a hablar con pichones más grandes si llegamos pero oscula este es porque el óculo es el macho está la hembra que por supuesto la el macho no estaba faltó la cita también este es el lago Esmeralda Emeral Lake y ahí hay alguien espiando ah las golondrinas ahí ahí se ve el piquito el pezajito acá ¿lo vieron? y que era la golondrina verde mar acá en un momento dado se ve que la carretera que estaba para pasar del río River 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 hicieron un embalse ¿no? en algún lugar hicieron alguna represa entonces para pasar al otro lado es con ferry ahí está el ferry el panorama que había y está este que viajaba en el ferry también el ferry iba había varias de esta bueno este es un lugar que le llaman así como tierras bajas o humedal ¿no? este está en el estamos ya yendo más al sur y esta sería la garza azulada para mí me vio ella primero puede sacar esa foto no, no no es la garza azulada ¿no? la garza azulada es una garcita chica que está en la Florida esta es Ardea Herodia la garza azulada grande ese día claro el nombre es Herodias Herodias ese nombre garza azulada de los españoles la otra creo que es garcita azulada claro es un nombre equivoco porque no no hay garza azulada en España entonces se pone garza azulada y no no es garza azulada no no existe esa en España y nosotros tenemos Ardea Herodias y la garcita azul acá en el humedal allá atrás hay un pato había varios este tenía varios pichones para mí este es el pato de Carolina la hembra porque con ese ocular abajo le puse una foto de esta oscura no, pero es esa sí, sí ahí está el pichón a la derecha se ve uno el otro que está atrás no sé qué es porque no se ve pero este tiene ese particular blanco y todo sí eso sí este es Nelson también hay un lugar donde muchos gansos que iban hacia un lugar que luego parece que había un mitin este había una competencia deportiva ahí están los arcos bueno acá hay tres especies los gorriones el enmascarado pichetón bombicilia bombicilia y atrás ahí atrás está un varillero que después vamos a ver más adelante que es ese que está ahí que es la hembra del varillero sargento varillero sargento sí o sargento le dicen directamente eso en Costa Rica también no bueno este es el enmascarado que tiene esa cosa roja de ahí que le sale esa pluma roja y el copete el copete sí y ahí está también y las puntas de la cola amarilla el enmascarado es otro nombre que no te gusta no está mal está mal ponerlo porque confunden este no esto no existe en Europa esta sedar wax ¿por qué se llama sedar wax wing el nombre en inglés que está evocando está evocando una en el ala tiene una manchita roja que parece que es lo que dice como wax wing una manchita roja el nombre en inglés es muy muy apropiado y hay de bocicina hay dos especies una en Europa y otra en Estados Unidos es una de las aves más lindas es muy bonito igual respecto respecto a los nombres podría haber alguna vista de alguna especie de vista patrón en español porque ellos tampoco ellos tienen nombres en inglés para bichos que no tienen que no existe sin embargo le ponen nombre en inglés a todos los bichos del mundo en el mundo científico universal es porque el próximo no estamos hablando de ciencia porque es una ciencia entonces yo me me es el cantor es el cantor que mira lo que está comiendo se está comiendo el nombre científico es el que el que hay que usar es el de exacto pero como existe porque esto ya es la ciencia escucha la que en Ecuador yo tengo los mismos lo está tratando de entregar en España vos y acá vos claro pero también existe la literatura y si nosotros leemos una novela un acto en inglés y la traducimos a la española ¿cómo traducimos esos nombres? yo lo voy a contar una cosa es la literatura por eso me faltan 60 está bien pero no solo existe la ciencia 60 está pasando esta es la ribereña pero del norte yo creía que era la ribereña no, hay diferencia hay una en el norte y otra acá es la misma especie acá en este puente encontré los los espinus pinus había muchísimos hay hay que lidero de los pinus este medio juvenil también pero el pico no no y el tamaño tampoco si 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 mucho y este es juvenil o es adulto si bueno después hay otros paisajes este para mí es otra incógnita pero para mí sería el pato negro la hembra y juvenil este es el colimbo grande es el lun que dijimos pero que ahora, fíjense la cola los detalles de la cola que tiene toda punteada y además en el cuello espera, a ver si hay otra comiéndose un pescado mirá el cuello ya le pasó la cabeza no, no, es una cosa es rarísimo y tiene un pescado adentro parece que tiene un pescado adentro este es una... azulejo si, un azulejo garganta azul es una sialia mexicana ya, de atrás es el mismo parece una vez tiene un poco la lejera visto allá en el cable de arriba menos mal que el sol ayudó es el mismo este? si, claro ah, mirá la diferencia con luz y con el sol pero ninguna foto está sacada con flash porque si, algunas están sacadas pero con el flash de la cámara no con flash esta ave en todo Estados Unidos y Canadá anida en cajas en boxers entonces en la mayor parte de las casas en los parques ponen cajas nido las cajitas para que anida esta ave que están vistosa para mí es muy lucho el langostero pero acá hay alguno que lo pueda conocer más el lucho langostero lo más parecido que ve la cara no, no me parece la cara no ayuda no me da la impresión yo ahora estuve en en pandemia pero lo ha cambiado el saradillo y me encontré con una bandada de de langostero lo que pasa es que nunca yo a más de 100 metros o 300 metros viví uno o dos veces hay una forma no puedo hay una forma del aguilucho langostero que es toda marrón en general el langostero típico lo que tiene es una garganta blanca y un chalejo y tiene garganta blanca por eso ese tiene garganta blanca y hay una forma en la cual es todo marrón así que podría serlo ahora lo tenemos está por volar mirá la garganta blanca que tiene puede ser puede ser un aguilucho langostero y mirá y tiene barrada la cola y mirá las pintas que tiene ahí la forma de la también lo que vos decís es verdad uno de los más acostumbrado a ver las bandadas es bueno y ese formato típico que tiene a los al lado pero también tienen un montón de plumaje los jóvenes las morfos son un chilejo yo creo que es una pastera si si es otro lugar que ya hay toda una formación de más agricultura este es el tordo amarillo este ojo amarillo la hembra este del macho está un poco despreciado pero era el único que había que es lo que le pasó en el cuello le está creciendo la pluma o lo picotearon o lo picotearon picotearon bueno en esta laguna encontré cualquier cosa en el trayecto en el trayecto de estos patos había o sea la cantidad que había real a la de real si a la de real a la de real a la de real a la de real ningún macho y estos están los pichones que vimos del mismo porrón del mismo porrón pero son un poquito más grandes interesante fíjate que parece que no tienen cola pero el del medio que es un poquito más grande fíjate la cola que tiene como la del pato fierro este llegó este llegó y entró a correr a todos los patos que había por ahí no dejó ninguno o sea que este es el pato patotero o sea que este es el pato patotero ahí está lo ven si lo que se le nota bien es este la garganta del estriado ahí también se le ve es que para algunas cosas parece como siempre son como gusanitos no sé están seguros de que sea hay frutos también frutos como semillas crecidas este será el el solitario o no no sé para mí debe ser el solitario un artístico pero muy blanco estaba solo no sé no sé si eso ayuda el solitario es todo blanco así hay una guía no ya se fue el bibliotecario bueno este es uno que está llevando un gusano bastante importante una hembra a este pichonazo bajar un poquito porque mira los plumones que tiene todavía y el pico no es imposible no sé no sé qué le iba a dar este justamente es el el varillero sargento o turpial también le dicen esta es la hembra también es su adulta porque tiene esta ya no más adulta tiene pico de 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 lo anillero sí esta es una hembra así bien bien adulta también comía esos frutitos y ahí está el el sargento es muy bonito verlos cantar porque cuando cantan abren las alas y hacen todo muestran todo ese plumón eso lo vi en Costa Rica este es una piranga luduiciana la hembra tangar a capucha roja tangar a capucha roja que obviamente es el mar porque la hembra no tiene capucha roja valiente del fuego y sí 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 lo que tiene la diferencia sí y este es un su adulto porque el otro pito había más la cabeza bueno este es otro un contopus seguro ahora ¿cuál? para mí es el sordidulus sordidulus y además Beliel porque sería el sordidulus del oeste porque hay sordidulus del este y son todos sí ahí pusieron a mí con todos pusieron o bien todo todo sí no, no, no eso son las variantes pero para mí es ese ya terminé es imposible estos bichos si no cantan hay más fotos hablando de lo que veo el otro día y un poco el martes llegó un burrito pico canela acá en la gente ¿acá atrás? sí ¿a dónde? acá en el patio un burrito pico canela acá en el patio este año tuvimos churrinche y eso las platas eso fue clara y eso las platas es bárbaro no, no, pero que un burrito padre acá se estaba corriendo cuando corrí se estaba un poco un burrito y yo no qué hueve el contopos es un bicho pero muy característico yo lo vi ahí en Costa Rica ah, mirá la cabecita en la cabeza el comportamiento ahora ahora distinguirlos realmente y además tengo varias fotos y son todos distintos según le dé el sol los tres son iguales claro sí, sí es una cabeza es esa característica que tiene el contorno y esta es otro nido pero con pichorros qué bien y acá donde debe comer una foto fortuita realmente sacada con flash de la cámara y que justo dio ahí realmente una suerte impresionante acá llegamos al final sí mirá mirá la cola como se ve la blanca que se ve con la fantástico me fijaste que hay otra una cosa simplemente para eso que estaba diciendo del ah acá ya no no cuál dentro del pendrive ah salgo entonces no espera que salga a ver ahí donde digas muestras selección muestra ahí y ahora hay que abrirla directamente este es un carbonero te le pongo pausa ahí está comiendo en un semillero esta también la saqué con una cámara activamente de mano ahí está en suave y acá está comiendo el semillero bueno este es el que habíamos dicho el pato que bueno tenemos ahí la hembra que con un poco de definición y el macho creo que viene ahora sí qué lindo en temaquén yo tengo fotos lindas pero esta la saqué pero yo tengo fotos de temaquén la traje esta así para que bueno esas ya las vimos pasá, pasá que la que quiero mostrar es ese es el rosadito de la marrón pero en la nieve esta ahí está pero esta esta no es esa pero esta sí es claro esto es ¿y qué hacen estos comedios? le ponen granos ahí adentro claro es más muchos lo hacen bueno en Europa es normal y sobre todo en los lugares de pesquero pero sí a mí lo que me extrañó es el pico que no lo advertí tanto en el otro que sí ahora que me dijeron y habría que virular el pico es tiene una como recurvada hacia arriba una recurvada hacia arriba bueno bueno eso bueno listo listo no pero llegamos justo ¿sí? son las nueve las nueve que bueno espérate que voy a aprender la nueva no 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 a ver ya a ver ya a ver a ver por qué puedo opinar si ya